Bote ya lo yo coñe, si yo sin amigo yo Datukabika yeyubi, yeyubi kwa chikuñe Bote ya lo yo coñe, si yo sin amigo yo Datukabika yeyubi, yeyubi kwa chikuñe Bote ya lo yo coñe, si yo sin amigo yo Datukabika yeyubi, yeyubi kwa chikuñe Bote ya lo yo coñe, si yo sin amigo yo Datukabika yeyubi, yeyubi kwa chikuñe Datukabika yeyubi, yeyubi kwa chikuñe Datukabika yeyubi, yeyubi kwa chikuñe Vos te llalo yo cuñe, si yo sin amigo yo Datukabika nye yubi, nye yubi kwa chikuñe Vos te llalo yo cuñe, si yo sin amigo yo Datukabika nye yubi, nye yubi kwa chikuñe Dibichuke kakuño, nye yubi kwa chikuñe Datukabika nye yubi, nye yubi kwa chikuñe Dibichuke kakuño, nye yubi kwa chikuñe Datukabika nye yubi kwa chikuñe Dibichuke kwa chikuñe Dibichuke kakuco ne yubi kwa chikuñe Dibichuke kakuño, nye yubi kwa chikuñe Dibichuke kaku hilli kaku mallai ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!